¡Vamos! ¡Déjalo, pobrecito! ¿Qué le dice? Que no le den la toalla. ¡Déle la toalla! ¡Déjalo, vos! ¡Déjalo, papín! ¡Cárate bien, vos! ¡Cárate bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡La toalla! ¡Con la toalla, vos! ¡Está malcita! ¿Cómo no es ella el que está ahí? ¡Cárate bien! ¡Hablando fuerte! ¡Déjalo, vamos! ¡Vamos, chefe! ¡Con otro! ¡Vamos, chefe! ¡Ah! es un delgadito quiere ir ahí vienen todos ya para abajo de nuevo